Música Te confieso que hay una cosa que no sabía. ¿Sos descendiente de Artigas? Ah, sí. ¿No se nota con el perfil? Con la nariz aguileña. Yo no heredé tanto esto del patriarca. Pero, ¿cómo es? ¿Cómo se cruza la línea artiguista? Es por el lado de mi mamá. La, qué sé yo, no sé, debería ser la bisabuela o la tatarabuela de mi mamá fue bisnieta de Artigas. Tenemos... Ahí va. Tenemos mi mamá, ella tiene la cédula, en la época en que la cédula de identidad era como la credencial así de libretita. Y mi madre mandó a hacer fotocopias y tenemos cada una. Tenemos en su casa una fotocopia de esa de Matilde, se llamaba. Y eso, capaz que de repente en la infancia o cosas así, genera como un orgullito cuando se habla en la escuela, en el liceo. No, no, no era algo que... No recuerdo un insumo familiar de niña con eso. Ya de grande, sí. Y andás a ver cómo, revisando papeles seguramente. Alguien encontró eso y le preguntó, pero ¿cómo, mamá? ¿Y este apellido acá? ¿Y este apellido acá? No, nosotros somos de la nobleza y no lo sabíamos. Inventamos este... Independizamos este país. Ya, inmediatamente. Barrio Palermo es mi territorio. Claro. Bueno, no siempre lo fue. Has vivido en otros lados. Ya vamos a hablar de todo eso. Y entonces no hay una vocación, en definitiva. No había una... Porque me imaginaba... Claro, las curiosidades y las épocas van cambiando también. Digamos que la figura de Artigas tiene un refuerzo en la época de la dictadura buscando armar un prócer, ¿no? Claro. Y tal vez de repente vos hiciste la primaria antes. Entonces no llegaste a tener, a padecer esa construcción de un prócer a fuerza. Claro. Yo creo también que tiene mucho que ver con el perfil familiar, ¿no? Mi familia siempre fue como... No te diría... No te puedo decir indolente con esas cosas, pero sin darle demasiada importancia. ¿Cómo será que ahora, a raíz de esto, de que cada tanto vuelve esto a la familia, ¿no? De que, che, hay que acordarse que somos parientes, Artigas, qué sé yo, no sé qué. Y los chiquilines, los nietos de Cristina, se ve que en algún momento escucharon. Y Valentín en una redacción, o... Sí, en una redacción creo que fue, que venían hablando de Artigas, dijo que Artigas, cuando se puso viejito, se había ido a vivir con los nietos. Qué grande. ¿Cantaste a Don José alguna vuelta en algún espectáculo? No. En la escuela, sí, mil millones de veces. Y no te pintan ahí, meterlo en un repertorio como homenaje familiar. Bueno, tenemos una hora para conversar con la tátara, tátara, nieta del prócer. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Laura Canoura es conocida por su trayectoria como cantante, pero no tanto por su pasado como estudiante de arquitectura, su trabajo como jardinera, o la época en la que se dedicó a la edición de videos. Menos conocido es que Canoura es descendiente del prócer José Gervasio Artigas. ¿Tu papá vendía ladrillos? ¿Cómo no? Mi papá trabajaba en la fábrica de ladrillos Carrasco, que era la que quedaba al lado de Deus, que era la más conocida por tener apellido diferente. Fue vendedor y cobrador de la fábrica de ladrillos Carrasco como 40 años. ¿Cómo era ese oficio? Me suena muy raro cuando lo leí. Mi papá vende ladrillos. Era vendedor, era un genio. O sea, yo creo haber heredado un poquito de ese talento, que es un talento bastante particular, pero además mi viejo era un tipo que le hubiese encantado, si hubiera podido estudiar, le hubiese encantado ser arquitecto. Tenía condiciones y eso. Y trabajó mucho, una etapa de su vida trabajó muy cercano a Dieste. Muy cercano. Bueno. Diseñándole... Uno que usaba ladrillos. Uno que usaba los ladrillos. Y ayudándolo a diseñar las piezas específicas para las formas de las bovedillas y de las curvaturas y qué sé yo. Era un tipo muy inquieto en ese sentido. No se metió en la arquitectura, pero dicen que fue un buen docente de manejo, que tenía una Miocho y te enseñó a vos y a tus amigas a manejar. Sí, mi viejo tenía todas esas condiciones que tienen los padres cuando llega el momento de enseñarle a manejar a sus hijas, que es la impaciencia, ¿no? Pero fue lo suficientemente generoso, y mi vieja también, por supuesto, para que al llegar a los 18 años, el regalo por cumplir los 18 años era mandarte a una academia de manejo para que tuvieras la libreta. No sé bien para qué, porque después el auto, para agarrarlo, había que... Había que hacer mucho mérito para que nos prestara el auto. Pasaba un tiempo. Sí, pero sí, la Miocho fue uno de los autos que tuvo. Pero tuvo más de una Miocho, ¿no? Tuvo varias, yo creo que tres, una verde, una anaranjada. Me parece que ahí tenés otra cosa similar con tu viejo. Tenías tu Fusca. Tenía, tenía. Querido y adorado. Pero en otra época tenías un cadet, ¿no? Sí, exactamente. Y también siempre fuiste muy de, como me sale decir, por haberte escuchado algunos comentarios, como de marca y modelo. Sí, sobre todo con el Fusca. Hoy miraba una foto en Twitter de alguien que despedía a su perro, que se le había muerto, con el sentimiento que ves a la gente, cómo se despide esas cosas. Y yo siento eso, con la ausencia de Frida, que fue una perra que tuvimos hace muchos años, y con la ausencia del Fusca, lo extraño como una mascota, realmente. Aunque haya tenido después, porque el Opel Cadet era un cochazo así, muy bueno, y después tuvimos un cero kilómetro, un Suzuki, qué sé yo. Pero el Fusca, es un amor especial. Y mi viejo tuvo Fusca, claro. Tiene una señal de identidad, de repente, el Fusca. Sí. Ustedes eran tres hermanas, ¿no? Sí, no siendo. Y vos, es cierto, son tres hermanas. Tú sos la menor. Sí. ¿Te tocó esa de padecer de las ropas con dos usos, digamos? ¿Esa herencia? Un poco, porque mi mamá siempre fue muy buena modista. Ella cocía muy bien para nosotros, para la familia, no cocía para afuera. Pero tenía esas costumbres, no sé bien por qué, porque la diferencia de edad que tenemos nosotras con mis hermanas es mucha. Nos llevamos cinco y cinco. Cinco con Carmen y diez con Cristina. Entonces, vos decís, ¿cómo es que lograba vestir iguales, sobre todo a Carmen y a Cristina? Pero, claro, ¿qué pasaba? Que cuando a Carmen y Cristina ya no les servía esa ropa, yo la heredaba por doble, ¿no? Claro. Sí, recuerdo haber ligado alguna cosa en partida doble. Las tres, bueno, las tres. La familia entera vivió un año en Lagomar. Sí. Bueno, tú naciste en La Unión, vivían en La Unión, en la casa de los abuelos, pero se van para Lagomar. En épocas en las que era mucho más balneario de lo que fue hasta hace poco. Claro. Era irse afuera, afuera. Sí, la ida a Lagomar, antes de irnos a vivir, cuando íbamos solo los fines de semana, para mí era todo un acontecimiento como si ahora te dijera ir al Chui todos los fines de semana. No existía ya Natasio, por ejemplo, era solo la entrebañaria, ¿no? No, no, claro que no. O sea, era una travesía, ¿no? Había que ir cantando todo el viaje para entretener a las chiquilinas, sobre todo a mí, que era la más chica. Y yo tengo recuerdos de ese año viviendo en Lagomar súper privilegiados, porque yo era, como era la más chica, yo todavía no iba a la escuela. Y mis hermanas sí iban al colegio de Monja, acá en Montevideo. Entonces, mi padre las traía, se quedaban lo que se le llamaba semipupila, que era, o sea, jornada doble ahora, ¿no? El doble horario de ahora. El doble horario de ahora. Y volvían con papá de tardecita, después de la escuela. Y yo me quedaba todo el día como mamá, jugando a ser hija única casi, siendo la tercera, ¿viste? Claro, y además teniendo médanos y todo para correr, porque era un arenal gigantesco todavía. Y había un lago enfrente, y me acuerdo de, tengo como vívidas imágenes de ir con mi madre a comprar leche a un tambo, que en esa época no venían las bolsitas, de ir con una dama Juana. Y recuerdo las botas, mi vieja usaba unas botas de goma, así, hasta acá. Hasta la rodilla. Y que íbamos al tambo y comprábamos, porque yo tuve, al principio, de úlcera al duodeno a esa edad, cuando era chiquita. Eso dijeron en ese momento. Claro. Quién sabe qué fue. Y entonces tenía que tomar mucha leche. Recuerdo que a mí no me gustaba la leche, cruda, obvio, a quien le gustaba. Además, aquella cosa, bueno, y encima en tambo. De tambo. Espesa como más que el yogur. Y mi madre me la servía en unas copas azules, alucinantes, que tenía ahí en Lago Mar. Y tan es así, yo es una imagen que la tengo tan grabada de ese momento, de cosa como afectiva, cuidadora, que durante pila de años estuve buscando copas azules iguales para tener en mi casa. ¿Pila? Después, ahora sí, se hicieron normales ahí en todos los bazares. Sí, qué bárbaro, cómo juega la memoria emotiva con las cosas, ¿no? No, es impresionante, con los olores, con los colores. Sí, para mí hay cosas que te traen un recuerdo afectivo importante. Fuera del aire estábamos hablando de tés. Porque te gusta mucho tomar el té, hasta intercambiamos saquitos de tés en algún momento. Sí, cómo no. Y esos olores ambientan charlas también, es como lo del café en algún punto, ¿no? Sí, obvio, más vale. Sin duda. ¿Cómo te gusta anfitrionar? Bueno, no sé, con esto de la... Yo soy bastante cuevita, bastante de anidar de estar en mi casa, ¿no? Y me doy cuenta que con todo esto de la pandemia, también he como perdido la costumbre de eso que vos decís, de anfitrionar, ¿no? De recibir y tener gente en tu casa y qué sé yo, ¿no? Pero me gusta estar como en el detalle, sobre todo, no sé, no tengo muchas cosas importantes en mi casa, pero tenía una cafetera de bola para preparar el café hasta que se rompió. Tengo una, que era de mi mamá, una cacerola de piedra jabón, de esas típicas de Brasil, que es donde hacemos el arroz en casa. No sé, hay como algunas cosas que... y el patio, ¿no? O sea, para mí el verano es el momento como ideal para que vengan amigos a casa. El patio y las plantas. El patio y las plantas, el jazmín, los perfumes. La Gomar, zona agreste, muy agreste en aquel momento, bueno, eso que decíamos, ¿no? Pre-balneario incluso, tus viejos metiéndole mucho lomo para construir esa casa y terminarla y todo lo más. Pero el año se vienen para Carrasco, que también era como vivir lejos del mundo. Sí, sí, obvio, claro. Y cuando vas creciendo, te echan del liceo de Carrasco. De hecho, Laura Canoura, una estudiante conflictiva. Y eso, ¿por qué deberíamos recordar? Te trasladaron, en realidad. No sé si era la forma de echar el liceo. Sí, nos echaron. Lo que pasa es que nos echaron unos cuantos, no sé, éramos seis o siete. Medio militantes, medio revoltosos, así. Sí, sí. Pensaban. Mucho más los otros que yo. Yo era una rompeboles nomás, ¿no? O sea, sí, militaba, por supuesto, pero no tenía ningún... O sea, en ese momento el peine fino levantaba mucha cosa. ¿En esa época tu hermana Carmen estaba presa? En esa época, al poco tiempo. Pero capaz que la aportación de apellido pesaba. Claro, claro. Bueno, puede ser. A mí nos mandaron a todos al liceo 14, que fue, la verdad, lo mejor que podrían... Ni que lo hubiera deseado, me hubiera salido tan bien. Porque el 14 era un liceo mucho más combativo que el 15. Y tenía un elenco de docentes alucinante, que yo nunca en la vida pensé que iba a tener... Hice sexto año con Artusio, con Antonia Yáñez, con Medina Vidal. Yo qué sé, unos genios como docentes en el liceo, ¿viste? En paralelo a todo eso y a esa, llamémosle, rebeldía militante, empezaste a hacer tus primeros trabajos. Creo que con un amigo hacían jardines y hacían colgantes de cartón. Hacíamos unos móviles de... No, cartón no, peor todavía que eso. Maderita, madera compensada, que lo cortábamos con unas... ¿Cómo se llama? Cierritas de calar y qué sé yo. Y después lo aprentábamos con plasticolas. Mirá. Que en ese momento era como el furor. ¿Y salías a venderlo después con el oficio heredado de tu padre de vendedor? No sé qué hacíamos con eso. O sea, yo creo que todos los gurises adolescentes, para tener un poco de plata, imaginan que... Después en otra época se me ocurrió hacer boinas. Porque me salía bien y mi vieja cosía bárbaro, además. Entonces toda la parte de costura y máquina de coser y eso, en mi casa siempre era como normal. Nada. Compraba las telas, las hacía y después yo qué sé, creo que las regalaba. ¿Quién se las iba a vender? Y el trabajo más formal, me sale a decir, entre comillas, fuera de lo musical, ¿fuiste editora de videos? Sí. ¿Dónde trabajabas? En SEMA. ¿Mirá? Sí. Fui lo que le podrían llamar montajista, ¿no? Porque ahora decís editora de video y es tan otra cosa, ¿no? Con la tecnología y... Claro. En esa época, en la época que yo fui editora de video, era la época de los Sumatic, que había que tener... Dos perillas, ¿no? Sí, perillas y un, no sé, y el tracking, qué sé, no sé, ya ni me acuerdo. Pero tengo, pero hay algunas cosas por ahí. Mamá era punk, la edité yo, los músicos por la tonada, yo qué sé. Algunas cosas, este... Sí, varias cosas. Y eso después, cuando empieza tu carrera, sobre todo de la solista, porque no recuerdo si, bueno, con Rumbo podía haber algún video y con las tres también, pero en tu carrera solista, que empezás a tener como otro dominio de la cuestión, ¿metías cuchara cuando hacían algún video tuyo? Sí, claro, obvio. Che, con régimen esto, ¿verdad? No, en algunos casos, editándolos yo. ¿Ah, sí? Ya no recuerdo cuál exactamente. Y en otros casos, nada. O sea, eso de que terminás en el ajo, un poco por circunstancias, porque tuviste la suerte de estar en un lugar en el que, yo qué sé, yo miro ahora a la gente que empieza a tocar, qué lejos están de repente de los realizadores y eso, ¿no? Qué difícil que es acercarse de pronto. Y yo estaba en el mojo en ese momento, ¿no? Conocí a todos los directores, a los directores de fotografía, a los mejores editores. O sea, en ese momento, este... Bueno, uno de los videoclips míos, el del tema de Dylan, para hacerte sentir mi amor, lo dirigió y lo dirigió Guille Casanova, que ya en ese momento era un genio. Que ya era Guille Casanova. Ya era Guille Casanova en ese momento. Más joven, pero era así. Toda esta época que estamos hablando es tu adolescencia y post-adolescencia, época de primeros romances. Y tengo entendido que primer novio que te da un beso, termina el beso, lo miraste y dijiste, no me gustó, ¿esto se terminó? Sí, básicamente. ¿Fue así te cortaste? Con el mismo que hicimos en los jardines. Ah, con el que... Éramos muy amigos. Tenía un emprendimiento en conjunto, además. Claro, yo lo quería mucho. Y entonces nos arreglamos y esa cosa que tenés cuando sos 14 años, una cosa así. Y no me gustó. No me gustó que, además, me dio un beso como es él, además. Hoy es el día del cumpleaños, además, de Arnantaro. Ah, estamos grabando hoy, es 20 de septiembre. Saludos. Sí, hoy es 20 de septiembre. Saludos, Arnantaro. Él es un tipo muy dominante y a él le encanta torearme. Hasta el día de hoy, solo que no recibe la misma reacción que recibió cuando yo tenía 15 años, que era que le daba una piña igual, ¿viste? ¿Eras de armas tomar? No, pero como toda petisa, como que tenés que, como que tu personalidad tenés que extremarla mucho más para hacerte valer, en esa época, por lo menos, ¿no? Ahora... Sí, claro. Era como lo de, si sos gordo tenías que ser bueno, por la canción, casi. Sí, básicamente, ahí está. Si sos petiso tenés que ser compadrito. Sí, pero no era que fuera compadrita, pero digamos que hacerte valer, digamos, esa es la palabra, en un mundo de gente grande, es difícil, ¿no? Y empezaste una relación tirando un café arriba de... o te tiraron el café encima vos. No, yo, 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 la torpe siempre fui yo. Sí, me gustaba un fotógrafo que me fue a sacar fotos. ¿Y no tuviste mejor idea que tirarle un café arriba? Y nos citamos para que, él me iba a regalar las fotos, en esa época en que se hacían copias de papel. Claro. Y entonces, este, fuimos al boliche, que ahora no me acuerdo, un boliche clásico, que estaba ahí al frente del Congreso, al boliche del Congreso. Ay, está, me está dando la neurona. Este, y yo estaba muy nerviosa porque me gustaba y no quería que se me notara. Lo dice un graste bárbaro. No, entonces, mesita de mármol, así chiquita, dos cafecitos, y el tipo trae las fotos divinas, en una, como una especie de sobre que había hecho de cartón corrugado, que decía Canobra. Todo, todo muy seductor también, ¿no viste? Lógico. Y entonces, el loco, este, tiró, puso las fotos así, qué sé yo, y yo me, en un acto de torpeza, quise agarrar y tiré el café arriba de las fotos así. Pero no demoré ni dos segundos porque trabajé muchos años en un estudio de fotografía. Entonces, agarré las fotos así, ¿está? Y me fui al baño que quedaba al lado, pileta, agua, 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 y miraba así a ver en qué momento se iba a ir el tipo corriendo porque no había sido mejor, peor reacción que tirarle un café arriba de la foto. Y el tipo estaba ahí sentado, no, fue una relación de muchos años. Y se quedó unos años. Porque, en realidad, una cosa que te iba a preguntar es que, no sé cómo habrá sido en tu época, pero vos has hablado muchas veces. Esta es mi época también. Esta es tu época también. Pero en los momentos de formación y esas cosas que te van metiendo familiarmente y el entorno en la cabeza, de las relaciones para toda la vida, y no sé qué, tú has hablado más de una vez de la cantidad de años de casado de tus padres. Ah, claro. Entonces, ¿cuánto coraje implicaba o ha implicado para vos agarrar en un momento y decir, bueno, esto no me está funcionando, terminémoslo y démonos los dos la chance de algo mejor para adelante? Sí, nunca soy la que lleva la iniciativa en esas cosas. Soy una persona que se queda establecida en una... He sido una mujer de relaciones muy largas y duelos también muy largos. O sea, yo no tengo ningún inconveniente en pasarme cinco años sola, completamente sola, si no conozco a nadie que me valga ir a tomar un café, ¿no? Y tirárselo encima. Y tirárselo encima. No, ya no le tiró más el café a nadie. Ahora vas tranquila. Eso, ahora sí sé que no lo voy a hacer. Y viste que hay una cosa que se dice muchas veces, en realidad es muy de charla de adolescentes. Ay, pero cuando estoy triste escribo mejor, compongo mejor, me sale algo tan cercano a mis emociones. Carbone dice eso. Mi amigo Alfonso Carbone que vive en Chile, hace años me decía, no me sirve que estés bien. No me sirve que estés bien en una buena relación. Lo que quiero es que esté mal, se pará, te hacía escribir las mejores canciones. Y yo le decía, pero mirá que no. Y sí, era verdad. Mis mejores canciones fueron añorando una relación que había perdido, ¿no? Pero después encontré la solución y es no componer más y listo. Canto. Porque dejar de tener relaciones no tiene gracia. Bueno, también es una posibilidad, ¿no? Pero digo, como intérprete uno puede buscar y es una maravilla ser intérprete, ¿no? El lograr ser intérprete de tus propias canciones sería como el ideal, ¿no? Pero mientras no pueda ser intérprete de mis propias canciones porque ellas están en algún lado esperando para empezar a aparecer nuevamente, soy muy dichosa de hacer canciones de otros. Siempre disfrutaste y lo has valorado. Sí, sí, muchísimo. Me encanta, me encanta. Nos quedan dos bloques de charla entonces y vamos a empezar a hablar después de la cantarte y la intérprete. Ok. Y de los momentos también. Muy bien. Chin. Chin, chin. Me veía estos días en videos de Rumbo y de las tres con el enterito. ¿Cómo te encontrás contigo cuando te ves? ¿Ahora o con aquella? Ahora, cuando te ves. ¿En esos videos? En esos videos. Yo siempre digo que para mí es como mirar una hermana menor. O sea, yo no me miro con nostalgia porque también recuerdo todo el acontecimiento de alrededor en mi vida de cada uno de esos momentos, ¿no? Entonces, no tengo nostalgia de la juventud, no miro esas fotos. Además, mira que yo he tenido muchos privilegios. Me han sacado muy buenos fotógrafos y he tenido buenos realizadores alrededor mío. Cacho Bañasco, por ejemplo, que es una persona que tuvo mucho que ver con mis imágenes de los 90, ¿no? Y yo miro y digo, qué divina, qué belleza, todo. Pero no lo miro con nostalgia, para nada. Me llevo bien con esta que soy hoy. Eso está buenísimo. Sí, sí. Y que te lleves bien con el recuerdo también. Sí, claro. Pero por eso te digo que es como mirar una hermana. Porque también me sucede cuando me escucho en aquella época, ¿no? Y pienso, todo lo que te faltaba aprender, ¿no? Pienso cuando la escucho. Pero también respetas el esfuerzo que hacías. Sí, sí. Deben ir las dos cosas juntas. Estamos hablando finales de la dictadura y demás. Ustedes, supongo yo, o por lo menos tú, por la experiencia de tu hermana, tendrías muy presente el riesgo que corrían de repente o lo que arriesgaban al cantar canciones que se transformaron en himnos callejeros de resistencia. Sí, sí. También lo mismo, ¿no? Cuando hoy escuchás de repente y hay algún artista que dice, bueno, tenemos una canción comprometida y todo lo demás. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo recordás aquellos riesgos? Yo, este, vos sabés que no tengo un recuerdo, no tengo una mirada militante respecto a eso. Yo lo pasaba bárbaro haciendo eso. Me encantaba. Me gustaba mucho el grupo humano que era rumbo. Me gustaba lo que hacíamos. Me encantaba cantar las cosas que componía Mauricio. Era una felicidad, ¿viste? De sentir que estaba cantando cosas nuevas. Y no era, yo no sé, no me recuerdo siendo muy consciente de... Eso es una cosa. El proceso de la dictadura y de la cultura en la dictadura fue tan día por día, día por día, todos los días había algo nuevo, te pasaba algo, o prohibían a uno, o había que mandar las letras, o yo qué sé. Que nosotros estábamos como en la supervivencia diaria también, ¿no? Eso de, hay que hacer esto, ojo, que lo prohibieron a Carlitos, no puede tocar hoy. O sea, no es que dentro de un mes sabés que no va a tocar Carlitos y sabés que vas a llevar un sustituto. No, en el momento que iban a tocar, ¿no? Se nos cayó la percusión. Claro, y bueno, había que resolverlo, qué sé yo. Yo creo que, no sé, me parece que eso tiene más una carga más fuerte, sobre todo en los que compusieron ese tipo de repertorio. Por ejemplo, Mauricio y Rubén quisieron redoblar. La carga de responsabilidad está mucho más en ellos que en nosotros. Claro, está su firma. Sí, obvio. No solo su firma, su creación, su cabeza, su pensamiento, su poesía, su manera de decir un montón de cosas sin decir absolutamente nada panfletario ni, ¿no? O sea, muy, súper poética, ¿no? Sin duda, sin duda. En esa época veníamos de muchos años de un tipo de canción que se había ido imponiendo y que estaba vinculada a la trova cubana y, en fin, ¿no? Como de un contenido muy militante y que fue muy valorada años después porque se entendía todo esto del riesgo y demás que corría a los artistas. Y se ha dejado mucho hablar de repente de otra beta musical que había. Porque acá estaba Tótem, estaba Díaz de Blues, estaban los Shakers, ¿no? Y creo que fue en aquella serie que hubo sobre la música popular uruguaya que Corión decía que la dictadura impulsó mucho la cumbia porque era la música de la tropa y que cortó un desarrollo potencial de otro arte. ¿Por qué el arte de resistencia, digamos, que funcionaba, el cantopopu, los bailes de cantopopu en el Atenas? Los candombailes. Los candombailes y demás. ¿Por qué esa beta musical después no mantuvo popularidad? ¿Por el cambio de circunstancias y de contexto político? ¿Por qué habrá sido? Qué sé yo. Esas cosas tal vez tendrían que analizarlas los sociólogos o los musicólogos, ¿no? O sea, no pudo responder por cosas que dijo Corión naturalmente porque era su pensamiento además y además no está. Como para que yo dé mi opinión y después se enoje y me llame para decirme que no le gustó lo que dije. Sí, pero sí creo que había mucho de esa, o sea, el recuerdo que yo tengo de rumbo, que es donde yo participé, es que canciones como Arredoblar eran una parte apenas de la creación y de lo que nosotros mostrábamos. Pero también estaba el lugar de mí, también estaba el escenario Babalú, también estaba el fondo de la red. Había una cantidad de canciones que tenían que ver con lo popular, con el amor, con los vínculos, con el carnaval, con el fútbol. Hecho con mucho nivel, porque tanto los que componían esas canciones como nosotros que trabajábamos muchísimo en los arreglos y qué sé yo, había mucho nivel artístico en eso que estaba ahí. Por eso yo creo que eso perdura, porque tenía nivel artístico, ¿no? Como sucede en todas las generaciones y en todas las movidas artísticas, hay artistas que tienen un nivel suficientemente sólido como para trascender al tiempo y hay otros que no, ¿no? O sea, los que había muchos en esa época que descubrían la pólvora diciendo de repente rosa, libertad o qué sé yo. Pero bueno, eso hoy de pronto nadie habla de ellos, ¿no? Pero sucede también con el tango, con el trap, con el pop, con el rock. O sea, lo mismo, ¿no? Están esos artistas que ponen toda la energía para hacer una mecha que se enciende en el momento y después se apaga y aprovechan esa circunstancia. Y están aquellos que, bueno, que trabajan de otra manera y perduran en el tiempo, ¿no? Y a vos algo de esto te llevó a lanzar la carrera solista, esta idea de perdurar o una búsqueda artística diferente. ¿Qué fue lo que te llevó a salir del arropamiento, que es estar en colectivos, sea en el de Rumbo o en el de las Tres? Responsabilidades compartidas a la hora de citar músicos a un ensayo, de conseguir sala o lo que fuera, a decir, pongo esta carita y dale. La inconsciencia, mira, nunca fue un objetivo mío, sí. Todo, todo, mira, yo creo que nada es casual en la vida, ¿no? Pero Jaime me propuso producir un disco mío. A mí me daba mucha vergüenza y como siempre me anticipo al no, siempre tengo un no clavado. Digo que no a todo. En el bolsillo. Sí, después, por suerte en ese caso, le dije que sí de primera, porque estoy segura que se le hubiera dicho que no al principio, Jaime no hubiera insistido. Pero le dije que sí y fue de las cosas mejores que me pudo pasar. Pero lo que pasa es que cuando yo grabé ese disco, no venía en el mismo paquete la canoura en vivo. O sea, Jaime no era un productor, no se proponía para ser el productor de mi carrera artística. Que ahora es tan fácil. Que producí un disco y no era el productor global. Claro, ahora uno lo mira, observa cualquier carrera artística de cualquier artista en el mundo y hay un productor artístico atrás. Jaime me propuso producir un disco, que fue lo que en Palacio de la Música ofreció y Carbón estuvo de acuerdo. Entonces, yo grabé ese disco, pero cuando se terminó de grabar el disco, yo no sabía qué hacer con eso. Tengo este material, estoy orgullosa. No tengo ni idea, ¿qué hay que hacer ahora? Porque yo venía, como vos decís, de estar arropada en un grupo. Bueno, ahí pasó que me casé, quedé embarazada de Ana Clara, tuve mi hija, me dediqué a la maternidad, que fue de los mejores. O sea, yo creo que toda mi vida fue dándose naturalmente coyunturas, así que se fueron dando y que yo fui aprovechando. Y recién cuando empezamos con las tres, con Estela Mañana y Mariana Ingol, un poco también bajo el ala de Jaime, que ayudó mucho en eso, recién ahí empecé a ver cómo armar un grupo que me acompañan. Eso fue casi cinco años después que salió mi disco. Mirá. Y ahí recién. Con lo cual también cuando saliste, el disco ya había sonado de lo suficiente. Más o menos, es que cinco años después coincidieron una cantidad de cosas. Es que yo salía, grabé el clip de Detrás del Miedo, que no tenía clip. Estábamos tocando con las tres. Grabé un jingle de un refresco cola. Diet Pepsi. Diet Pepsi, que fue... Y entonces todo como que contribuyó a que ese disco, que cuando salió nadie le dio bola, y nadie lo escuchaba, ni lo compraba, ni nada, se convirtió en disco de oro cinco años después. Revivió. Revivió. En paréntesis con esto del aviso de Diet Pepsi, te vendiste una multidacional. Era la lógica de la época, ¿no? Sí, un poco, sí. Y esto, ¿por qué no es trabajo? ¿Por qué hoy cualquier artista puede, no? Eso también ha cambiado. Y bueno, espero que sí. Yo creo que las mentalidades atávicas y que siguen viendo eso como una venta foránea o como... Sigue existiendo, ¿no? La gente que tiene esa mirada. Capaz que adaptada al siglo XXI, ¿no? Yo ni lo pensé. Me llamaron para cantar un jingle, que me parecía la cosa más divertida del mundo, porque yo cantaba en ese momento música popular y algo de mi disco y qué sé yo. Y me encantaban los jingles que hacían en la productora de jingles, porque eran pop. Y yo no cantaba pop y a mí me hubiera encantado cantar pop. Claro, me encantaba. Y cuando nos vimos con Cotelo en la barraca, un día que fue a ver un espectáculo, yo dije, vos, llámame para cantar un jingle, un día que me encantan esas cosas. Y se ve que a él le quedó ahí repicando y me llamó. Y lo grabé, lo había cantado Norma Galfetti antes, ya lo conté muchas veces esto, pero en la muestra lo había cantado Norma, que él tenía la voz mucho más aguda que yo, así que cuando lo tuve que cantar, lo canté como colgada de las nubes. Y eso también le dio una característica particular al jingle. Y sí, fue muy divertido porque no estuvo muy bien visto por alguna gente. Pero por otra parte, mi voz se hizo identificable a la N en ese momento. Te popularizó. Se popularizó. Claro, porque además era una publicidad muy masiva, muy fuerte. Sí, y era una canción bárbara, era una canción. Sí, claro. O sea, vos ibas a cantar una canción, porque ya eres una cantante de canciones, por tanto que suene. Claro, obvio. Eso te lo preguntaba también porque en el libro que escribió sobre ti tu hermana Cristina, que me imagino que el trabajo debería ser muy divertido, de escribir un libro a cuatro manos con tu hermana, después se pelearían de niñas y resulta... Y de grandes también. Pero bueno, ahí hay una frase que dice algo así como... Decís algo así como que con algunos autores te incomoda si su ideología te hace mucho ruido con la tuya, ¿no? Y en una entrevista de hace unos años con Joel Rosenberg y Miguel Dobrich decís, por ejemplo, que a Vargas Llosa lo leíste mucho en una época, pero que ahora de repente te duele más. ¿Te siguen pesando esas cosas? Este, trato de que no... Recuerdo una vez cuando estaba por grabar mi primer disco en Chile, con la Warner, que era un momento súper importante para mí. Estaba en Chile, en Santiago de Chile, quedándome en la casa de Alfonso y Mariana, que son mis amigos, y estaba de... Iba a cenar esa noche el jefe de Alfonso, o sea, el Warner... El señor Warner, América Latina, un brasilero así muy bacán, que tenía mucho que ver con la carrera de Gilberto de Gil, de Chico Huarque. Entonces, Carbone estaba muy nervioso porque iba a su jefe a cenar, Mariana estaba nerviosa porque iba el jefe de su marido, y yo estaba nerviosa porque iba a grabar un disco con Warner y el señor Warner no sabía que yo iba a grabar ese disco, porque Alfonso no se lo había dicho todavía. Entonces, está, que no podía delatarme, qué sé yo, no sé qué. Y sale el tema de Joni Mitchell. ¡Ay, qué divino, Joni Mitchell! Yo que la miro tanto. ¡Una paja! Dice el tipo. Yo así, ¿viste? Y empezó a decir cosas horrorosas de Joni Mitchell, porque claro, la conocía. Y entonces yo dije, no, 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 para, 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 para. Te pido, por favor, no me cuentes nada. No quiero saber nada porque yo la admiro hasta el día de hoy, para mí, Joni Mitchell está ahí en el podio. Y entonces prefiero no enterarme, prefiero no saber. Si quiero mantener la admiración por un artista, es que el artista es el artista y la persona es la persona. ¿Y el brasilero achicó? Sí, un poco, pero era el jefe. Y Alfonso te dijo, shh, shh, el señor tiene razón. No te desubiques, ahora. Ahora cuando el día que estás viniendo acá a grabar, interrumpiste una sesión de grabaciones que estás haciendo, estás preparando un show. ¿Cuánto te cambió de las primeras épocas de solista hasta ahora? ¿Cómo tenés un repertorio largo, al mismo tiempo estás haciendo canciones nuevas y entonces las querés presentar porque te gustan, pero la gente también te pide clásicos y no sé qué? ¿Cómo es el malabarismo para el Tetris, para que encajen todas las piezas? Sí. Ahora lo que estoy haciendo es grabando un disco, que es una situación distinta a cuando estás preparando un espectáculo. Hay un estrés, pero no es tan profundo el estrés, digamos, porque el deadline es como mucho más relativo. O sea, sí, tengo que tenerlo pronto, a tiempo, como para presentarlo el 6 de noviembre en la Sala Cita Rosa, pero digamos que hay tiempo. Estoy con varios proyectos a la vez caminando este disco, tengo que terminarlo para empezar uno siguiente, que tengo que terminar, que es sobre compositoras uruguayas, y a la vez en el medio tengo que preparar un espectáculo de tango para presentarme en diciembre. Entonces, eso me tiene súper contenta. Y en relación a eso que decís, hace muchos, muchos años que decidí que voy a tratar de complacerme a mí misma, sobre todo. Está muy bueno. De que aquello de querer complacer a todo el mundo, ya me di cuenta que es imposible, que siempre va a haber alguien, y más ahora en esta época de redes y qué sé yo, que complacer a todo el mundo es imposible. Ya hice mucha terapia, mucha terapia, muchos años de terapia. Sé que eso es imposible, entonces, ¿qué me parece que es lo más auténtico? Hay un momento de la carrera en que se produce como una bifurcación en la que uno decide ese tipo de cosas, ¿no? Voy a seguir haciendo siempre detrás del miedo, al sur de tu corazón, para hacerte sentir mi amor. O sea, ¿voy a hacer toda la vida eso o voy a hacerlos cuando tenga ganas realmente y voy a seguir haciendo lo que tenga ganas de hacer? Y bueno, yo elegí esto u otro. Entonces, la gente ya sabe que es una pelea que con las sucesivas producciones y qué sé yo, es como una pulseada. Cada vez. Claro, cuando te piden, dame el orden del repertorio que vas a hacer antiguamente, ¿no? Para poner en el programa, yo decía, no, quiero tener la libertad hasta 20 minutos antes de entrar al escenario de que si este tema no tengo ganas de hacerlo, no hacerlo, no me quiero comprometer con uno. ¿Sos capaz de decir tan sobre el pucho? No, pero me gusta tenerlos así, asustados. Al público lo de darle el gusto lo entiendo. Le seguís, pero hace un rato nombrabas a Ana Clara, que era la primera en escuchar tus canciones, tu hija, ¿no? Un poco, sí. Aún escucho yo las de ella, porque soy una de las primeras. Verá, y ahora pensaba, ¿cómo compatibilizabas la maternidad? Tenés un oficio muy particular. Sí. Te haces de repente no estar en épocas de ensayo durante varios días a determinados horarios, los shows son nocturnos, al mismo tiempo durante el día de repente pudiste, como se dice ahora, pudiste maternar mucho. Sí, fui una privilegiada. O sea, poder almorzar con ella todos los días, poder llevarla a la escuela, poder irla a buscar, esperarla para la merienda, yo qué sé, había, hay una cantidad de cosas que yo veo, de pronto mis sobrinas que no lo pueden disfrutar tanto como yo, olvidémonos de la pandemia y de todo lo que torció, digamos, la pandemia, ¿no? Yo pude hacer, y además también porque siempre tuve grupos de músicos con los que ensayábamos, que éramos muy diurnos todos, y entonces yo esquivaba los horarios de Ana Clara y aprovechaba en los horarios que ella no estaba a ensayar. Bueno, recuerdo... A la escuela de una cinco ensayamos a las dos. Por ejemplo. Y recuerdo ensayos cuando ella era bebé de pecho de ensayar en casa con Clisich, que me acuerdo que iba a ensayar Clisich a casa y Valdarno también, y qué sé yo, y yo en el sillón de hamaca dándole de mamar a Ana Clara y ensayando. Qué bárbaro. Como para que no saliera... Cantora. Sonora. Sonora y cantora. Nos queda un ratito para conversar con Laura. Sabés que hay algo que no sé si ha sido muy conversado, pero hay un aspecto muy particular aledaño en la música, en el que considero que has sido bastante vanguardista, que es en el de la comunicación con el público. En una de tus giras por todo el país llevaste un diario de viaje, que se subía como blog, y tenías un feedback ahí con la gente. ¿Te gusta experimentar esas formas de comunicación? ¿Fue en ese momento puntual? Veo tu Facebook y hay muchas cosas que vas comentando. Bueno, en realidad creo que tenés dos. Uno donde contás algunas cosas más personales y otro más de perfil público. ¿Cómo manejaste todo eso? Realmente, ¿no? No recuerdo mucho diario de viaje de artistas uruguayos previo a eso. Eso no sé. En ese momento me pareció súper divertido. Yo soy bastante, no soy nativa digital, naturalmente, como se pueden imaginar, pero me gusta mucho todo lo que tiene que ver lo digital. Me gusta, me entretiene, me divierte. Acotado siempre, ¿no? Yo siempre digo que Twitter me resulta un... Me resultan todos, Twitter, Instagram, Facebook, qué sé yo, plataformas como interesantes para desarrollar diferentes maneras de comunicar, ¿no? No me gusta cuando me pasa con gente que sigo, que veo lo mismo en Instagram que en Facebook, que en Twitter, porque me parece que son espacios muy diferentes. Yo prefiero... Te estás plagiando a vos mismo. Sí, me gusta que me digas cosas distintas, aunque sea sobre lo mismo. No seas perezoso. No seas perezoso, ahí está. Porque además yo creo que todos nos seguimos a todos en las mismas redes. O sea, difícilmente vos sigas a alguien, salvo que sea alguien que específicamente sea muy bueno en fotografía, ponele, y lo seguís solamente en Instagram, ¿no? Y entonces en esa época, cuando recién empezaron a aparecer los blogs, tengo una amiga que es muy digital ella, que fue la que me fue enseñando todo en distintas épocas, la que me ayuda a cambiar la computadora cuando la mía ya hay que cambiarla, y me recomienda, me aconseja, y qué sé yo, que fue la que me impulsó a que abriera un blog. Y yo le decía, ¿para qué voy a abrir un blog? Para lo que quieras. Y bueno, lo abrí y subí a las letras de las canciones. Y después me empecé como a entusiasmar. Me di cuenta que me gusta escribir mucho. Eso seguramente lo saco de Cristina. Me gusta mucho escribir. Me parece que es un espacio que los artistas no desarrollamos mucho. y siento que tengo cosas para decir. Y entonces el blog fue súper importante para mí. Escribí mucho en una época. Tengo pila de cosas guardadas de esa época. Reflexiones. Y justo coincidió con una de las giras. Con la gira, creo que fue la gira de Bolero, me parece. Creo que sí. Si no me falla la neurona. Y me gustó pila hacerlo. Y me acuerdo que me llamaron de galería para proponerme, si no quería, que fuera en un tramo Leo, Barizoni, a sacar fotos. Y entonces hicimos un artículo que eran las fotos, más las cosas que yo escribía del viaje. ¿Te recibiste de periodista ahí? Casi. ¿Cómo te has llevado con premios? O con distinciones. Bueno, hoy decías que sos muy montevideana y tendrías la República de Palermo. ¿Cómo te llevaste con ser ciudadana ilustre de Montevideo? Yo qué sé. Me da mucha vergüenza. Pienso que, o sea, primero que nada, agradezco cada uno de los premios que tengo. Desde la ciudadana ilustre, que debe ser seguramente el más importante que me han dado, porque representa a la relación, al amor, a la pareja que tenemos Montevideo y yo, que me encanta eso. Pero también siento que hay tanta gente que lo merecería mucho antes que yo, porque soy simplemente una ciudadana más. Yo qué sé, no sé, ¿no? Me cuesta un poco... Me cuesta... Viste como cuando te encontrás con alguien en la calle que empieza a elogiarte, 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 que yo me manejo mal, incómoda con esas cosas. No me gustan mucho las distinciones en ese sentido. Creo yo que tiene que ver mucho con la educación, con cómo nos educaron nuestros padres, ¿no? Que fue... Mi viejo fue así como cero estimulante a los logros. O sea, era importante estudiar y todo, pero era casi que tu obligación. Entonces, si vos venías con un 12, plin. Cumpliste. Bien. Yo trabajo, yo traigo la plata, tu madre las educa. Bien. Todo bien, ¿no? Cumpliste con tu parte. Me habré frustrado alguna vez, pero ya después eso se convierte en una cosa que... No sé. O sea, entonces, a mí me hace bien eso, no ir atrás de conseguir tal o cual logro, ¿no? Cuando viene... ¡Ah, qué bárbaro! ¡Vená qué genial esto, ¿no? Pero te queda espacio, más allá de lo público, te queda espacio para paladearlo vos, para, no sé, volvés a tu casa, te encontrás con Ana Clara y dices, che, mirá qué lindo esto, no sé qué, y hacen una cena especial ese día. El día que me dieron el premio de Ciudadana Ilustre, que tocamos, me acuerdo, en el Cabildo, ahí en ese patio tan divino, me acuerdo, sí, que después fuimos con Ana Clara y su novio a comer a la lupita, ponerlo. Un festejo de barrio. Sí, pero después, no, ni siquiera, ni siquiera, o sea, cuando toco con músicos nuevos y jóvenes, les tengo que aclarar, miren que yo el día que estreno, cuando termina, no me voy a bolichear por ahí, ya hace años que dejé de hacer. Me voy a mi casa porque lo que más sueño es ir a casa, sacarme el maquillaje, prepararme un té, ponerme las pantuflas y el pijama y dejar que baje naturalmente esa energía que te puso ahí arriba a la altura de los tachos de las luces, ¿viste? Entonces, nada, este... Y los premios en mi casa están por ahí. Pisando papeles. Sosteniendo puertas, yo qué sé, esas cosas. Bueno, me hiciste acordar algo que me dijiste una vez, ¿a qué suena tu voz cuando te levantás? Pa, ultratumba, la voz grave. ¿A qué hora empezás a decir, bueno, a partir de esta hora yo podría empezar a intentar meter una nota? Por más que me levante temprano, si tengo algo que hacer al mediodía de cantar o lo que sea, me levanto más temprano naturalmente, pero igual, naturalmente mi voz no está bien hasta las 2 de la tarde. Bien, es decir, a esa hora puedo grabar. Qué suerte porque empezamos a grabar a las 2 nosotros. Ahora, ¿qué quiere decir que tu voz no está bien? Para los que no sabemos. Que no está... Porque las cuerdas vocales, viste que cuando descansas se ablanda mucho, ¿no? Cuando dormís y cuando no hablas. Se ablanda mucho. Entonces, para ir hacia su tensión natural, yo qué sé, hay gente que hace ejercicio, yo soy medio gitana, puedo hacer un poco de ejercicio antes de cantar, como para pulir un poquito las cuerdas vocales y tensarlas un poquito más, pero hay una cuestión natural que necesita pasar del relax total y absoluto que tuviste durante 7, 8 horas a estar en la plenitud. Hay que calentar el músculo, digamos. Sí, y dejarlo que se coloque en su lugar también naturalmente, ¿no? Tengo una pregunta muy personal. Me acordé ahora cuando dijiste la palabra pudor. ¿Por qué dejaste de ir al club? ¿A qué club? ¿Le vas al club a hacer piscina o algo así? No, hace muchos años. Y de repente te estabas cambiando. Ah, sí. Y estabas por empezar a vestirte. La canción esta, Canoura. Sí, 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 lo manejo muy mal eso. Dejame vestirme, por lo menos. Sí, o sea, nunca más fui a un club. Nunca más. Estaba ahí en los lockers cambiándome con la toallita, así, qué sé yo, con toda mi naturalidad, mi ser humano ahí y una tipa que se acercó a cholulearme. Mal, porque en general no es lo habitual. La gente no es así acá. O sea, podrán ver y capaz que van y después en la casa cuentan. No sé cómo está, no sé cómo está, vieja, sacó eso, le cuelga todo. Pero yo no lo escucho, no me entiendo, no me entero. Y está, Ana Clara ha intentado de todas las maneras convencerme de que vuelva, de que haga algo, de que me anote con ella. No, no. Es imposible. No querés volver a pasar un momento así a los lockers. Bueno, en todos los programas regalamos un libro de autor nacional. Qué lindo. Sí. Agradezco. Y Martín Destuario me dijo, para la hora vamos a regalarle un libro de música. Buenazo. Y además es escrito por un común. Uh, pero mira, por un amigo tuyo. Por un amigo, sí. Mirá vos. Es Mateo Trasante. Muchas gracias. Lo voy a leer y lo, escuchando, ese disco impresionante, creo que se lo había robado a Mauricio Ubal. ¿El disco? Sí, no lo tengo. Mauricio, no lo reclames. No lo reclames porque no lo tengo más. Bueno, espero que lo disfrutes. Muchísimo. Mirá, la fotografía de Enrique Abla, inédito. Bueno, agradezco enormemente. Me encantó esta charla. A mí también. Gracias a la gente de Estuario. Gracias por venir. Gracias a vos. Nos vemos. Chao. Laura Ganobra. Gracias.